Desde el primer día de gestión, junto con la gobernadora, por orden de la gobernadora María Eugenia Vidal y por convicción propia, hemos decidido dar una pelea profunda contra el narcotráfico, contra las mafias, mafias que afectan a nuestros jóvenes, que los destruyen, destruyen su futuro, de muchas familias, lamentablemente muchas familias juvenenses. Es por eso que desde el primer día hemos incrementado y trabajado en conjunto con la provincia y por supuesto con las fuerzas policiales y la justicia, para dar esta pelea que quizás en otro tiempo no se había dado. No nos hicimos los distraídos y trabajamos fuertemente para poder lograr los resultados. Así que para nosotros es una alegría poder obtener resultados positivos y por supuesto contar con un equipo de trabajo que viene haciendo trabajo, investigaciones muy profundas, que llevan a resultados muy positivos, que uno fue el que en estos días es de público conocimiento, pero ya viene trabajando de mucho tiempo, en conjunto también con la policía, por supuesto, federal, haciendo un trabajo muy profundo contra las mafias, contra esto que destruye a nuestros jóvenes. Y por eso también, paralelamente del Estado, trabajar fuertemente en poder dar opciones a nuestros jóvenes para que estudien, para que luego estudiar y esforzarse en el estudio, poder trabajar, que tengan la posibilidad de poder participar en los clubes, estar practicando deportes, en las escuelas, en las familias, lejos de cualquier persona, de cualquier mafia que quiera arruinar su futuro. Así que en primer lugar quiero agradecer el trabajo departamental del narcotráfico de aquí de nuestra localidad, de Junín, al comisario de Chiara por su enorme trabajo que ha realizado, que nuevamente han surgido las investigaciones en nuestra localidad, y por supuesto a toda la departamental y la justicia que han trabajado en forma conjunta para poder llegar a estos resultados. Por supuesto son muchas horas de investigación, muchas horas de un trabajo arduo y constante. Y esto es cocaína que venía a nuestro distrito, cocaína que iba a venir y iba a caer en manos de nuestros jóvenes. Así que es un paso más que estamos dando en esta lucha contra el narcotráfico para evitar como fue en otro momento con los 500 kilogramos de marihuana y otros operativos tan importantes, cuando son pequeños pasos que se dan en esta lucha contra el narcotráfico. Así que quiero felicitar a todo el personal que ha participado, que ha hecho la investigación y por supuesto dar estos resultados, que lo que hace es que nuestros jóvenes hoy no tengan esta tentación o estar en merced del narcotráfico. Así que quiero pasarle al comisario para que pueda brindar detalles del operativo. Gracias, señor Intendente. Sí, en realidad hicimos un trabajo que dio un muy buen resultado. Se trata de desbaratar una organización procedente de posadas misiones, en donde mediante el transporte crucero del norte, los dos choferes traían una sustancia de estupefaciente y el destino final era parte de la ciudad de Lincoln, Pintos, y por esta ciudad evidentemente pasaba la droga que evidentemente era manejada por personas que hoy ya están desbaratadas. No sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué cantidad de droga se trató en este colectivo? Seis kilos y medio. Eso fue en el micro y después fue algo de sustancias en los distintos allanamientos que se realizaron posterior a la interceptación del micro. Lo que llama la atención es esto de que el jefe de la organización, aparentemente, operaba todo desde la cárcel. No es nuevo, obviamente, pero se está trabajando sobre eso también porque... Sí, correcto. La gente le llama muchísimo la atención. Sí, sí, sí. La organización la llevaba a cabo desde la unidad carcelaria 49 de la ciudad de Junín, dos personas que están detenidas ya hace un año por nuestra dependencia, por el delito de droga, el delito, perdón, de estupefaciente, y estas personas telefónicamente se comunicaban afuera y de esa manera se operaba toda esta organización. Gracias a Dios ya está desbaratado en función de que se secuestraron esos dos teléfonos y, bueno, se desbarató la banda. ¿Hay una complicidad aquí de, por lo menos, los choferes, no? ¿Con estas personas? ¿Con el teléfono? No, 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 los choferes simplemente hacían el transporte. Ah, ¿no están diputados en la cárcel? No, están detenidos. ¿Están detenidos? Lógico. No, ellos eran los principales diputados, los que traían la mercancía. Sí, 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 desde otra provincia hasta la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se inicia la investigación? La investigación se inicia aquí, con el jugado federal del doctor Blou, gracias también a la colaboración del doctor Vara y del doctor Ruedas, en donde siempre, con una muy buena prescripción y confiando en la lealtad y en el trabajo nuestro, nos brindaron todo el apoyo. Y la verdad que fue un trabajo de un año y medio, aproximadamente, que fue por etapas, fue por etapas llevándonos hasta el principal proveedor, que eran estos dos choferes de la ciudad de Posadas. ¿Se llama la atención la cantidad de drogas que en distintos operativos iban a llegar a esta zona, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, a nosotros también nos llamó la atención desde el momento que comenzamos a trabajarlo, pero es como que cada vez se incrementaba más, entonces, bueno, tuvimos que tomar una decisión drástica en conjunto con el Poder Judicial y del Ministerio Público, Policial también, como para decir, bueno, ya está, como para cortar y terminarlo y hacer el trabajo. ¿Y el servicio presidencial también a colaborar? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Tengo que agradecerle al director del servicio presidencial de la Unión 49, sí, sí, que prestó toda la colaboración y nos dio el apoyo como para que esto se aclare y termine dando el resultado que dio. Bueno, el presidente lo dijo al principio, pero como contaba el comisario, hay un trabajo donde participan distintos sectores, un trabajo en conjunto, y todos con el mismo objetivo, ¿no?, que es el de tratar esta red. Sí, primero no hacerse los distraídos, ¿no?, porque esto, claramente hay una decisión de un gobierno, un gobierno provincial, concretamente nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, que ha decidido dar una batalla contra el narcotráfico, contra la corrupción, y eso creo que es el punto principal para que se puedan lograr ese tipo de operativos. Y esto no solamente es el caso que estamos viviendo en Junín, uno puede ver en los distintos medios nacionales lo que está pasando también a lo largo y a lo ancho de nuestro país, por supuesto con la ministra Bullrich, con el ministro Ritondo a nivel provincial, la gran cantidad de procedimientos que se realizan positivamente, y esto no apareció de un día para el otro. O sea, evidentemente alguien se hacía el distraído y no atacaba como tenía que atacar este tipo de actitudes, este tipo de delincuencia. Y hoy tenemos una gobernadora que ha tomado cartas en el asunto y ha decidido dar una batalla, cueste lo que cueste, y hoy todos sabemos las amenazas que ha sufrido, y está dando esta pelea como nunca había ocurrido. Como bien dice también Fernando, lamentablemente el avance de la droga era mucho, es mucho en nuestra localidad, puntualmente era un lugar de paso y de venta y de consumo, claramente. Bueno, pero hoy importante esto, hay un trabajo en equipo, una decisión fundamental de los gobiernos, y después un trabajo en equipo de todas las fuerzas policiales, de este caso también se hizo penitenciario, y como bien lo decía Ariel, también de la justicia, por supuesto, que son actores fundamentales, para poder llegar a estos procedimientos que quizás no se abunda en detalle, pero lleva muchas horas de investigación, muchas horas de trabajo en equipo, de averiguaciones, fíjense que esto venía de misión, así que es un arduo trabajo de seguimiento que quizás a veces en silencio no se conoce, pero bueno, se dan resultados positivos como en este caso, que como bien expresamos, era droga, que gran parte de esa droga iba a caer en manos de juinenses, de jóvenes juinenses, que ya sabemos el efecto nocivo que esto ocasiona, así que esto es un paso, es un camino que estamos dando en conjunto, y que por supuesto no vamos a bajar los brazos, seguiremos trabajando en este sentido, en equipo, para poder dar este tipo de peleas contra el narcotráfico. Comisario, ¿se puede saber de dónde provenían las drogas, venían de nuestro país o quizás del exterior, por el tema de la zona donde se hizo el policía? En realidad no lo pudimos determinar, pero nosotros creemos que venía fuera del país, pero bueno, se intentó determinarlo y no lo llegamos a aprobar, pero creemos que sí. En juin, digamos, ¿se va a avanzar en el tema de los que estaban distribuyendo esa droga o iban a distribuir esa droga? Sí, particularmente en esta investigación se manejaba desde esta ciudad, desde dentro de la unidad carcelaria. Entonces, aquí no se va a comercializar más, ya está desbaratada esta organización. Lo que pasa es que no somos los únicos, sabemos que no somos los únicos. Bueno, seguimos trabajando, estamos todos los días, día a día, con esta lucha y no vamos a parar. Así que de esta causa ya no hay más nada que hacer.